El Mazda CX-5 llegó al mercado hace 10 años y se ha convertido en uno de los modelos más vendidos de la marca japonesa. Tras algunos restylings llega ahora una nueva apuesta a punto con pequeños cambios estéticos, nuevos equipamientos y mejoras en el comportamiento dinámico. No esperéis muchos cambios en esta versión 2022, pero también es verdad que esas pocas modificaciones le sientan muy bien. Empezando por el apartado estético, ¿qué tenemos? Pues una parrilla rediseñada con un aspecto un poquito más tridimensional y unos faros más alargados, más finos, que le dan un toque más agresivo. Y aquí en el frontal, nada más. También se añaden llantas de 19 pulgadas para todos los acabados. Y unos pilotos traseros, que también son nuevos. Entre los nuevos acabados, caben destacar las versiones especiales, como la New Ground, que aporta un toque más campero al vehículo con protecciones delanteras y traseras en tono plateado, embellecedores en las puertas, retrovisores exteriores negros y unos detalles en verde lima para la parrilla delantera y el interior. La versión Omura, que es la que estamos probando, es la más deportiva, con llantas negras, marcos negros, retrovisores negros, protecciones también en negro y unos escapes un poco más grandes. Mientras que la Signature, la tope de gama, pinta del mismo color que la carrocería todas las protecciones de bajos y pasos de rueda. Para completar el aspecto exterior, se añade un nuevo color de carrocería llamado Circon Sun a la actual paleta de colores compuesta por nueve tonalidades. Dependiendo del nivel de acabado elegido, también habrá cambios en el interior. No muchos, pero los hay. Por ejemplo, estas molduras de aquí, que pueden ser incluso hasta de madera. Las tapicerías de los asientos, que pueden ser de tela, de cuero, de piel vuelta e incluso podremos elegir si los asientos tienen calefacción y refrigeración. Lo que es común en todos los acabados, desde el base, es esta pantalla de 10,25 pulgadas del sistema de infoentretenimiento, que no es táctil, sino que se maneja con este dial de aquí, que tiene Apple CarPlay, que tiene Android Auto y a partir de ciertos niveles de equipamiento puede tener navegación y todas las funciones añadidas. Además, todas las versiones tienen cámara de marcha atrás, que se ve así de chulo. Lo demás prácticamente no cambia y lo cierto es que sigue siendo un interior agradable con materiales de tacto blando y bien acabado. En cuanto a la postura de conducción, es muy cómoda, molesta un poquito la consola central, que es muy ancha y aquí en la pierna derecha siempre vamos tocando, pero salvo por este detalle, es súper cómodo. Vamos bastante elevado, tenemos buena visibilidad de la carretera y como novedad, estos asientos son nuevos. La gente de Mazda ha modificado su ergonomía para reducir la fatiga y el cansancio al volante. Muy bien. En las plazas traseras no hay cambios. El CX-5 sigue siendo un coche estupendo para cuatro adultos de buena estatura, ya que los de atrás gozarán de buen espacio tanto para las rodillas, como de altura hasta el techo. Incorporar una tercera persona en la segunda fila es posible, pero no es de las mejores plazas centrales que hemos visto últimamente. Banqueta más alta, respaldo más duro y hay un túnel de transmisión que molesta un poco. El maletero es el mismo que había hasta la fecha, pero se ha logrado ampliar la capacidad hasta los 522 litros, un poquito. ¿Y cómo lo han conseguido si las formas son las mismas? Con una pequeña redistribución del espacio que hay debajo del piso. Otra mejora es que ahora, como podéis ver, el piso está enrasado completamente con la boca de carga y esto nos facilitará a la hora de cargar bultos. Y la tercera mejora es que ahora el piso, como podéis ver, está dividido en dos partes. Podemos guardar esta aquí debajo y así tenemos el hueco libre. En otras versiones, como en la New Ground, este piso es reversible, tiene una parte de goma muy útil para cargar objetos húmedos o sucios y así no ensuciamos el maletero. El CX-5, además de convertirse en el todocamino superventas de Mazda, también fue el primero en adoptar la plataforma Skyactiv, que posteriormente se ha convertido en seña de identidad de la marca por sus avanzados procesos de construcción, rigidez, ligereza y eficiencia dinámica. Como recientemente ocurrió con los Mazda 3 y CX-30, en este nuevo CX-5 se ha revisado la suspensión, con nuevos muelles y amortiguadores para adoptar una mayor estabilidad incluso con el firme y regular. Y lo cierto es que hacía mucho tiempo que no me subía a un CX-5, por lo que no os puedo asegurar si este cambio se nota mucho o no. Lo que sí que os puedo contar es que este es un coche muy cómodo de conducir. Es un coche más de vías rápidas que de carretera por su orientación confortable, pero aún ya sí, en carreteras secundarias reviradas, se comporta bastante bien. Es un coche blandito, que balancea un poco, pero a la hora de tomar las curvas la estabilidad que muestra y la seguridad que transmite es muy buena. Luego está el tema de la dirección, que es quizás el punto que menos me ha gustado y es que incluso en el modo normal, no en el Sport, en el normal, se nota un poco pesada y también le falta un poquito de información de lo que está pasando en las ruedas delanteras. Sin embargo, en cuanto al guiado, este es muy bueno y en este aspecto pues no puedo sacarle más pegas. La gama de motores está formada por dos propulsores de gasolina Skyactiv-G, un 2.0 de 165 caballos y un 2.5 de 194 y otras dos mecánicas diésel de 2.2 litros con 150 y 184 caballos. Dependiendo de la motorización y el nivel de acabado, se podrá elegir entre cambio manual o transmisión automática de seis velocidades por convertidor de par, así como la posibilidad de que sea tracción delantera o tracción total. Otra novedad en el Mazda CX-5 2022 es el selector de modos de conducción Mazda Intelligent Drive, que con solo pulsar un botón el coche puede elegir en cualquier momento cuál es el modo de conducción más adecuado para el tipo de conducción que estamos realizando. También podemos seleccionarlo nosotros mismos, tenemos un modo normal, tenemos el modo Sport, el más deportivo que estira un poquito más las marchas, pero que tampoco he notado que varíe demasiado en cuanto al comportamiento del tacto del pedal y del volante. Y luego, para las versiones All-Wheel Drive o 4x4, tenemos un modo Off-Road que mejorará la dinámica del coche cuando salgamos fuera del asfalto. Para esta toma de contacto, Mazda nos ha dejado un CX-5 con el motor de gasolina más potente de 194 caballos, cambio automático y tracción a las cuatro ruedas. Este motor de gasolina, tope de gama, lo cierto es que mueve muy bien a este CX-5. Tiene potencia de sobras y eso sí, hay que acostumbrarse un poquito a su funcionamiento porque es un motor atmosférico, no tiene turbo y eso quiere decir que a bajas vueltas el coche está un poco muerto. Así que si queremos destacar todo ese potencial que tiene, habrá que mantenerse a medio rango y si ya queremos toda la explosividad que nos puede ofrecer este motor Skyactiv, pues hay que subirlo mucho de vueltas, como en los coches de antaño. En cuanto al consumo, no es un coche que gaste poquito. Creo recordar que homologa 8,1 litros a los 100 kilómetros de consumo combinado y esa es una cifra un poquito elevada. Pero es que durante esta prueba, esta breve toma de contacto que le estamos haciendo, venía por autopista ya con una media de 7 litros y medio a velocidad completamente normal y ahora que estamos en carretera y estamos probándolo un poquito más alegre, el modo Sport, el coche está teniendo un consumo de 9,6 litros, que me parece una cifra un poquito elevada. Pero en conjunto me parece que este es un cochazo, por eso lleva 10 años en el mercado prácticamente sin cambiar, porque ya sabéis el dicho, si la cosa es buena no hace falta cambiarla y con estos pequeños detallitos que se cambian de suspensión, de motores, ahora un poquito de estética, pues lo cierto es que este CX-5 aún tiene unos cuantos años por delante y seguirá triunfando. La gestión electrónica del cambio automático es buena, tiene seis marchas con un escalonamiento correcto y una suavidad notable a la hora de engranar la siguiente marcha. Dispone de levas detrás del volante y modo secuencial con la propia palanca del cambio. Para terminar, en cuanto a los sistemas de seguridad, la novedad más destacada es el asistente de tráfico y crucero, capaz de controlar el acelerador, el freno y la dirección en situaciones de tráfico lento. También puede incorporar reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, control activo de la velocidad, faros full LED adaptativos y muchas cosas más. ¿Y qué nos queda ya al final? Pues el precio. Como ya os he dicho al principio, el nuevo Mazda CX-5 2022 ya se encuentra a la venta en España con un precio que arranca en 30.900 euros con acabado Origin y motor gasolina de 165 caballos. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para recibir notificaciones en vuestro smartphone de todo lo que vayamos subiendo a continuación. Y ya que estáis, nos dejáis un comentario, que también nos gusta saber vuestra opinión.